Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 17 de mayo. Libro de Job. Job, capítulo 1. En la región de Uz, había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. En la región de Uz, había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás se replicó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus serrebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job. Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban allí cerca, nos atacaron los aveanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero, cuando uno más llegó y dijo. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero, cuando otro más llegó y dijo. Unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero, cuando todavía otro llegó y dijo. Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Hobb se levantó. Se rasgó las vestiduras. Se rasuró la cabeza. Y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo he de partir. El Señor ha dado. El Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Hobb no pecó ni le echó la culpa a Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó. ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo, Hobb? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. Que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Todavía mantiene firme su integridad. ¡Una cosa por la otra! Replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien. Dijo el Señor a Satanás. Hobb está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Hobb con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Hobb, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Hobb le respondió. ¡Mujer! ¡Hablas como una necia! Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Hobb no pecó ni de palabra. Tres amigos de Hobb se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Hobb sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suah y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo, y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Hobb, capítulo 3 Después de esto, Hobb rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así, Que perezca el día en que fui concebido, y la noche en que se anunció, ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Que las tinieblas y las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo. Que una nube lo cubra con su sombra. Que la oscuridad domine su esplendor. Que densas tinieblas caigan sobre esa noche. Que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses. Que permanezca estéril esa noche. Que no haya en ella gritos de alegría. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones. Los expertos en provocar a Leviatán. Que se oscurezcan sus estrellas matutinas. Que en vano esperen la luz del día. Y que no vean los primeros rayos de la aurora. Pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieron? ¿Y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz. Estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo. Que se construyeron monumentos hoy en ruinas. Entre gobernantes que poseyeron mucho oro. Y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo? Como a esos niños que jamás vieron la luz. Allí cesa el afán de los malvados. Allí descansan las víctimas de la opresión. También los cautivos disfrutan del reposo. Pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande. Y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué permitiste, Dios, que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega. Aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo. Se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrinconas, Dios, al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan, me llegan los suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino sólo agitación. A esto respondió así Elifaz de Temán. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo. Pero, ¿quién podría contener las palabras? Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos de caídas. Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar. ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye. El aliento de su enojo los consume. Aunque ruja el león y gruña el cachorro. Acabarán con los colmillos destrozados. El león perece por falta de presa. Y los cachorros de la leona se dispersan. En lo secreto me llegó un mensaje. Mis oídos captaron solo su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas. Cuando cae sobre los hombres un sueño profundo. Me hallé presa del miedo y del temblor. Mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu. Y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos. Pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha. Y escuché una voz que susurraba. ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos. Y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? Cimentadas sobre el polvo y aplastadas como polilla. Entre la aurora y el ocaso. Pueden ser destruidos y perecer para siempre. Sin que a nadie le importe. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin haber adquirido sabiduría. Mueren sin haber adquirido sabiduría.